vale, a ver si ya por fin podemos grabar el Kena bueno, los que seguís la serie que ha tenido un perón de que se yo, dos meses, tres meses pues sabréis que el videojuego se pilló en medio de la grabación por alguna razón y pues me entró la perruna y no quise continuar con la serie más que nada, ah bueno y aparte surgió otro problema digo, bueno ya que no voy a acabar la serie porque no tiene apoyo tal no se que, digo voy a jugarlo yo solo y ocurrió un problema bastante más grave que perder los datos así que vamos a volver al centro de la aldea que creo que es lo que teníamos que hacer en verdad y continuar y cuando consigamos lo que tengo que conseguir os pongo un poco al día de lo que pasó con el dichoso videojuego que ya vimos algún que otro fallo pero bueno, ha habido actualizaciones estamos en la... no lo pone aquí aquí tampoco pero es la 1.13 o algo así así que espero que hayan corregido todos los fallos que no son pocos los que tenía este juego y luego cuando acabemos este juego quisiera empezar Resident Evil 8 vale qué alto juegazo vamos a hablar con este man que era con la Y ok tremendo traguito me voy a echar bla 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 esto no lo leo más que nada porque yo ya lo vi vale así que cuando avancemos un poco pues os cuento y tal Toshi cuando tenía la gripe pues Toshi vale me ha tenido gracia espero que se escuche todo bien por cierto ha habido un montón de actualizaciones del OBS de todo y de repente como que no me coge los juegos he tenido que hacer nuevas escenas en el OBS y tal por cierto lo veo un poco más cutre el juego no sé si he tocado algo de los gráficos pero bueno espero que se vea bien vale tenemos que buscar a Toshi Toshi es el de ya sabéis el humor y para ello teníamos que cruzar por aquí vale usar la máscara no sé si es que he tocado algo de los gráficos o lo recordaba con mejores gráficos a este juego no lo sé yo lo veo cutre ah vale vale ya sé por qué es porque yo lo estoy viendo en modo ventana imagino que vosotros lo veréis que flipas en el vídeo vale vale se nos sabría esto que en teoría es como la zona final que por cierto no me voy a mover de aquí hasta que no me pase el que nada ya basta la tontería no un paroncito de dos meses yo creo que ha estado bien vale puentecillo tal no sé qué aquí en ají azul de los seica y lagazos lagazos que no creo que sea de la gráfica vale es por el modo ventana vale y aquí escena usa la máscara lo flipas que ha pasado ah vale que puedo mirar y con esto que hola en teoría debería haber una cena aquí a mí no me cuentes milongas ah vale copyright date con todos todas las máscaras ah ah papak lik ah las a el la qué иваем que la a las League of Legends, claro es en el solo Q. No puedes esconder tu maldición de mí. Le han partido la madre. No puedes esconder tu maldición. No puedes esconder tu maldición. Ahí sale Kena chiquita. Esto ya lo he visto, así que no estoy prestando mucha atención. Es un poco arcan con Jinx. No quiero ir a casa. Mi papá está desapareciendo. Puedes ayudarme a encontrarlo? No te preocupes. Podemos mirar por él juntos. Este es su espada. No puedes esconder tu maldición. Puedes llevarlo para mí? También he escuchado por ahí. Pensé que hay gente que se queja de las cinematógrafas de la Tunja se entregar. a 30 frames y el juego a 60. Así que os voy a dar ahora cuando se acabe la cinemática pues mi opinión al respecto porque tiene lógica, vaya. Si, vamos, que no puedes poner el jefe final. No tienes un poder, pero eso no es por eso que has failed. Los espíritas corrupciones traen a los conflictos dentro de nosotros mismos. Mi padre me contó historias de la montaña sagrada y su conexión con el espíritu. Después de que lo perdí, me intenté encontrar el espíritu, hoping que lo haría en un mejor espíritu. Yo siempre sabía que él era Dios, pero pensé que si pudiera ayudar a los espíritus encontrar la paz, él me vería y ser orgulloso. Muchos espíritus han venido antes de ti, pero todos lo han sido. Bueno, a ver si acaba la dichosa cinemática. Vale, ya está. Por fin. Vale, ahora nos dan una habilidad. En principio. Vale, se ha apagado el mando y todo. Vale, tenemos que ir primero a por las reliquias de Seman. ¿Veis? Esta es la habilidad. Manteniendo el escudo, pulsamos el retal para hacer la embestida. ¿Qué es esto? Vale, con esto podemos cruzar una puerta que había por aquí. Por aquí, creo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, recuperé los datos. Me puse a jugar y digo, vale, al día siguiente lo grabo otra vez. ¿Qué pasó? Que yo había conseguido la habilidad, esta de traspasar. Y luego de salir de esta zona o de preparar el episodio, digo, vale, lo dejo por aquí. Guardo con la habilidad ya conseguida. Y al cargar la partida, pues esta habilidad ya no la tenía. ¿Qué pasó? Pues que sin esta habilidad no se puede avanzar. Así que espero que hayan corregido eso con un parche. De todas formas, no vamos a perder la habilidad porque voy a estar aquí hasta que nos completemos el juego. ¿Vale? Básicamente. Vale, este cofre era jodido. Y ahora nos van a partir la madre. Me he perdido... Bueno, me he olvidado de los controles. Así que... ¿Veis? Aquí tenemos nada más que un toquecito. ¿Veis? Y nos revientan. Y hay que matar a cinco enemigos. Claro, si hace dos meses que no juego, pues se me olvidan los controles. Es lo que hay. Así que nos van a partir la madre una y ochenta veces. Menos mal que no lo estoy jugando en difícil. Bueno, así en difícil no... No tiene sentido. Porque quitan más y tú pegas menos. Ya está. O sea, es la típica dificultad de los videogames. Vale, tenemos la habilidad esta que no se me olvide. Ah, y el martillo. ¿Cómo se usaba el maldito martillo? Tenemos cuatro. Y como veis, tenemos un montón de vida. Yo creo que la gente se ha quejado de que no dan vida suficiente y han puesto una segunda barra. Lo digo para la dificultad ultra jodida. Aquí nos vamos a comer los mocos. ¿Cómo era? Ah, sí, vale. Y para fijar a los enemigos, ni puta idea. Bueno, espero que lo podamos solventar fácil. Vale, ese nos revienta. Imagino que habrá que usar la habilidad nueva. Cosa que no es fácil. Porque son muchos combos, muchas habilidades. Pero bueno. De todas formas, esta serie no la ha visto mucha gente. Pero la siguiente espero que sí la veáis. Porque es rollo... Este juego. Este es el tipo de juego que a mí me gusta. Así de rollo de bosque. A lo Zelda. No nos vamos a engañar. Y hay otro que se llama The Gunk. Que lo quiero traer al canal algún día. La biorrata no la voy a traer más. Yo creo que he borrado ya el juego y todo. Lo he desinstalado porque no quiero jugar a eso más. Vale, último intento. Y si no lo consigo, pues es morcilla. Tampoco vamos a estar aquí todo el día. Vale, esto como era. Así, ¿no? Y lo reventamos. No, no le reventamos. No reventa. Pero bueno. Esa es su debilidad. Usar la habilidad nueva. La hacemos como visible. Como veis, hay enemigos nuevos. Y nos va a costar. Pero bueno. Por cierto, estoy usando mandito de ya sabéis cuál. Y he de decir que no lo he cargado desde la última vez. Y todavía tiene batería. O sea que... También comentaros que últimamente solo recibo comentarios en los vídeos de los mandos para que veáis lo que ayuda a X canales chiquititos al tener colaboraciones así. Bueno, hay gente que busca los productos y pues si le aparece en mi canal, pues eso, perfecto. A ver. Vale, esto así. Pues no lo intento más. Que le den por saco al cofre. Vamos a ir a tío hecho. A pasarnos el juego y ya está. Que nos han partido la madre, sí. Que nos van a seguir partiendo la madre porque esta zona era jodida de cojones. También. Así que sin problema. A ver, chécate esto. ¿Por dónde era? ¿Por arriba o por abajo? Tampoco me acuerdo cómo se hacía... Ah, vale. Era con esto. Remandar a los monigotes a hacer cosas. No os voy a engañar. Hace que no juego por la vida entera, ¿no? A ver, tú vas a pillar. Pues igual pillo yo, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Como. Pero bueno. Los magos invocaban a otros, ¿no? ¡Ostras! No preguntéis cómo ni por qué. Pero he sobrevivido. Pues eso, me he puesto a grabar. Bueno, intentar grabar. Me ha dado problemas el micrófono. Me ha dado problemas los cascos. Los cascos de Easy SMX. Los inalámbricos, no. Los inalámbricos. O sin las dudas. Ponía que no se reconoce el USB. Tema contra. Vale. Ese ataque yo creo que es la primera vez que lo hago en la vida. No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Esto ya se está tornando un poco Dragon Ball. Lo que hay que matar es a este. ¡Ostras! Que no se cure. Vale. Perfecto. Vale. Y esto. Ah, que teníamos un arco también. Te pensabas que no me acuerdo, ¿eh? ¡Ostras! Con las bolitas estas, ¿eh? Pues como que me teletransporto sin quererlo. No había un modo Matrix. Lo he soñado. Y... Ya estaría, ¿no? No sé cómo se recogía... Ah, vale. Pasando por el nado. Ok. Vale. ¿Eso cómo era? Acatado. ¿Y ahora qué? Vale. Tenemos esto. Que de algo servirá. Digo yo. Y... Pues habrá que... Esto... Primero vamos a investigar la zona. Siempre hay cosas. Vale. Escaleras infinitas. ¿Cómo jode? Que haya cofres que no puedes abrir. ¿Por qué patata? Vale. Y se asaltamos ahí. No sé qué. Igual esto es burlar el juego. ¿O no? Hola. A ver. Estoy literalmente flotando por alguna razón. ¿Caes o no? Wingardium Leviasa. ¿Quieres caer o no? Pero bueno. ¿Quién ha hecho este vídeo? ¿Eh? No sé. Yo las leyes de la física... No las recuerdo así. No sé vosotros. Pero si hay un agujero... Pues te caes. Coño. Te caes. Ah, vale. Que está la... La sala esta. Ok. ¿Y dónde hay que llevar eso? ¿Cómo se hacía? La X. ¿Cuál es la X? Vale. Que me confundo con los controles de Nintendo. Es lo que hay. Pues no sé dónde hay que llevarlo, la verdad. De hecho, no sé si se habrán quedado pillados por ahí. A ver. Esto se puede romper o se entra por el otro lado. Ahora que se entre por el techo. ¿Te imaginas? Vale. Se han quedado aquí. Pero vamos, que no sé dónde hay que llevar eso. A ver, traerlo para acá. Ya iremos viendo. Ah, vale. Era aquí. ¿Por qué no traéis la... La cosa esa? Malditos furros otaku. ¿Para dónde está? Coger eso. Y me lo traes por aquí. Y luego aquí. Y luego aquí. Y luego de ahí aquí. ¿No? ¿Qué hace? A ver, mongolitos. No es tan difícil. Escaleras para abajo. Ah, no queréis escaleras. Vale. Me vais a hacer dar toda la vuelta. ¡Qué bien! Pero traerlo aquí. Madre mía. Tener esclavos para esto. Aquí ya tengo mis dudas. Y van a pasar. Si no han bajado esas escaleras, estas las van a bajar. No crees. Ah, que no se puede decir eso en YouTube. Pues nada. Otro vídeo reclamado. Porque últimamente YouTube... Vamos. Ya lo puse por Twitter. Que solventas un problema de copyright. Y aparecen tres. Es como guay. Y son vídeos que a lo mejor subí en 2015. De... 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 Chen of Blade. Por cierto, Chen of Blade... Ah, también quería hablaros de eso. Del tema de YouTube. Parece ser que... Al año que viene... Las leyes del copyright van a ser más jodidas. Y si tú subes un vídeo de un videojuego donde suena una canción porque hay una cinemática o lo que sea. O sea, olvidaros de subir juego de Nintendo. Eso está claro. Pues si te lo reclaman... Es como si lo hubiese subido YouTube. O sea, la responsabilidad de YouTube. ¿Qué va a hacer YouTube? Pues todos los canales que suban... Aunque tengan una triste reclamación de copyright. Que antes era... Bueno, no lo pueden monetizar tal. Pero vamos a poner anuncios para que el autor de la canción o de la escena. Ya sea de videojuego tipo Zelda, Nintendo tal. Pues se lleve dinero por ese vídeo. Y era bueno, algo que jodía porque no lo puedes monetizar tú. Pero era comprensible, ¿no? Que se lleve los cuartos en Nintendo y ya está. Pero ahora te pueden cerrar el canal. O sea que o nos vamos a Twitch o nos vamos a Twitch. Es así. Ostras. ¿Cómo ha hecho eso? No lo sé. No preguntéis. No preguntéis. Simplemente pues sale. Uno que es aquí un pro player de estos. La verdad. En todo lo juego. No pasa nada. Me cubro. Ostras. Es verdad que esto tiraba granadas también. Ah, vale. Así era el modo Matrix. ¿Cómo ha hecho eso? No lo sé. No preguntéis. Si es que no preguntéis. Simplemente sale. Como las pro player del LOL. Que se hacen a base de predict. Y de cosas. Vale. Han corregido el tema del par. Porque era bastante lamentable. La verdad. ¿Se acordáis que yo le daba al par y perfecto. Intentaba hacer la habilidad esa que habéis visto ya en este gameplay tres o cuatro veces. Que era el ataque giratorio. Y no salía ni de blast. Y no salía ni de blast ni haciéndolo perfecto. Pues ahora lo han corregido un poco. Es que no salía nunca ese ataque. Y era un ataque que le eches. Ya que te lo has comprado. Que te lo dejen usar. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un montón de puntos. Eso sí. Ah. También el tema de las mejoras. Ojo. En la partida esa corrupta que os dije. Que guardé. Y de repente al cargar ya no tenía la habilidad esta. El tema de las habilidades que subí. Las mejoras. Todas estas. Las compré. Y luego al cargar la partida. Había gastado los puntos. Pero las habilidades no las tenía. Así que más fallos. Que espero que hayan corregido ya. Pero eso lo he dicho. Si sacan los juegos así de salida. Y tienes que esperar a los parches. Y no sé qué. Pues para eso que no lo saquen. Antes de tiempo. Lo saquen ya acabado. Pero es lo que os digo. Lo he dicho mil veces. Que últimamente. Pues eso. Estamos en la era de los beta tester. Que sacan el juego sin terminar. Te meten ahí los parches a cuenta gotas. Y ahora qué. No sé qué estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo. Me imagino que será así. Vale. Ya estaría. Faltaría más. Vale. Aquí tenemos dos opciones. Aquí no tenemos. El gusano ese. Y que tiene que haber algo por aquí cerca. Efectivamente. A ver tú. Toma. ¿Veis? Sabía yo que iban a aparecer más de estos. Toma. Bueno. Ya estos no me preocupan. Ese sí. Que bueno saberlo, ¿no? Ah, que son dos. Que bueno saberlo, ¿no? Easy kill. Bueno, igual no tan easy. Ya está, ya está, ya está. Un reventaicos. Vale, no hay una flor o algo. Sí, hay. Siempre hay. Eso en teoría se quedaba el mundo así como bonito y tal. Pero en esta ocasión no se queda tan bonito. Va a ser de noche, imagino. Bueno, de todas formas, esta zona tiene pinta de ser la más larga del juego. Sin exagerar. Por cierto, si escucháis música de fondo, no es mi culpa. Bueno, hay villancicos hasta en el periódico. ¿Cómo va a cantar el periódico un villancico? Bueno, yo que sé. Son cosas que no puedo controlar. Vale, esto. Así, tal, no sé qué. Toma. Vale, y hasta aquí es donde jugué fuera de cámara. Para comprobar. Luego aquí guardé en otro archivo. Y bueno, para tener un poco de idea, ¿no? De lo que hay que hacer para seguir en play. Y luego fue que al cargar este archivo, que debería estar por aquí. Pues me cargó en esta, no. Me cargó en la zona anterior. Que era donde estaba el man ese que nos daba la habilidad. Después de la escena esa. Y pues ahí, intenté volver aquí. Y no tenía... Vale, esto había que usar los... La máscara esta. Y ver el color. ¿Veis? Hay una especie de jarrones con inciensos. Y cada uno es de un color. Que sin la careta no lo vemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pillar, por ejemplo, el morado. Que sería este. Y ponerlo... En su pedestal... Morado. Que ahora mismo, pues no le veo. Y como no le veo, pues habrá que usar el amarillo. ¿El amarillo si lo hemos visto? Sí. Pues pillamos este, que es el amarillo. Y lo ponemos aquí. Y nos dejamos de líos. Esto es una mecánica que yo creo que es la única vez que la hemos usado. En toda la serie. Porque quien usa la careta para ver las cosas y ya te lo indica el propio juego. Pero esta es la única ocasión que le damos una utilidad real a la careta. Y sin más. Es ir poniendo... Los jarroncitos. Esto, las tazas gigantes, como lo queráis. Llamad, llamadlo como queráis. Y a mí me da igual. Vale, esta la tenemos enfrente. Espero que este micrófono, por una vez, cumpla su función de antirruido externo. Y no se escuche una mierda a los villancicos. Estoy hasta la polla de villancicos, te lo juro. No el puto más que los villancicos. Estoy hasta la punta de la polla. Con perdón. Es que tus vídeos los ven mis hijos y no quiero palabrotes. Pues señora, yo que sé. Ponle dora a la exploradora. No le pongas mi canal. En fin, continuamos. Vale, aquí había tremenda pelea. Pero antes de tremenda pelea, yo creo que voy a recargar un poquito el vape. Echamos así un poquito para el curioso que está vapeando Coca-Cola. Bueno, cola. No hay que hacer propaganda. Este bicho nos va a partir la madre de una manera. A ver, a ver, a ver. Te relajas. Nos va a partir la madre de una manera. Que no se hace ni a la idea. A ver, tú, man. ¿Veis? Ya ha desaparecido. No sé qué. Y ya nos ha quitado todo eso. Si es que esto es Naruto. Chidori. A ver, tú, man. Vale, ahora no me funciona el joystick o qué. Ah, vale. Qué bueno es saberlo. Nos va a partir la madre. ¿Qué haces? Nos va a partir la madre. Bueno, el que avisa no es traidor. Os he dicho que es jodido este bicho. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos otro intento porque así son los juegos family friendly. En los cuales podemos omitir la escena. Ya lo hemos visto. Y ahora sí. Ahora sí. Estoy concentrado. No, era mentira. No lo sé. A ver, tú, Naruto. Toma. Le voy dando así al spam. ¿Eso qué es? Ah, vale. Que ha invocado bichos. No sé si me merece la pena girar la cámara porque, como veis, tiene aquí todos los hechizos del League of Legends. Vamos. Bueno. Madre mía. En todo el lomo. ¿Dónde más joder? Y esto no lo hace ni mierdas. Bien. ¡Qué divertido, ¿no? Este jefe. ¡Ay! Intento número 3. A la tercera va la vencida, dicen los dichos. Omitimos la escena, que ya la hemos visto. Lo que no vamos a omitir es la paliza que nos va a dar esta cosa. Ya está, ¿no? Ya está. Te relajas. Es que me hace la de Harry Potter. Vale, con esto deberíamos tener... algo. No pego ni mierdas. ¿Tendría que haber pillado habilidades? Pues igual sí. Eh, que me hace la Materasus. ¿Qué es esto? Tú, que me ha tirado la ulti. ¿Y ahora qué? Hostias. A ver, la música está que te cagas, eh, pero... Igual me va a partir la madre. El palo este no pega. El palo este no pega. A ver si está la buena. Creador de máscaras. Esto es un poco como el meme, ¿no? De... De Mayor Asmask. Es un man que creó la máscara, pero... Pero no se sabe quién la ha creado. Dicen que es un demonio. El que está dentro, que no sé qué. Madre mía. Y me quito el escudo justo cuando me va a pegar. Así soy yo. Los peces en el río. Venga, ya. Tiquitín, tiquitín. Y... Vale, esa es gratis, ¿no? Vale. Y de cuatro golpes me va a matar. Vale, aquí me estoy muriendo. De gratis. Todas las bolitas las aprendió de... Del Dark Souls, ¿eh, perro? Madre mía. Toma. Ya, pero que aún así es insuficiente. Lo reventa. Ahora entrará en fase 2. La más complicada del mundo. Y ya está. Pues nada. Tremendo mago. Tremendo mago. Tremendo mago. Maripotesco. A ver cómo me las apaño yo. Va a reventar este pavo. Hay que buscarle el hueco. Esto es como todo. Es que, claro, si me hacen la del ninja... A ver tú, Naruto, estate quieto. Ojo, ojo. O sea, ya me la sé del Dark Souls. No hace falta que crees un juego nuevo para... Hacerme lo mismo. Ah, vale. Ahora tenemos la habilidad esta de Naruto. Y ya también tengo magia. Vale, eso es imparable. Ah, fuck. Perro. No, la ulti, no, otra vez, no. Bueno. Y tal, ¿no? Ah, si me salgo de aquí, no puedo. Bueno, la vista esta que no. A ver, déjate de yusus y de cosas. Vale, eso está pensado para usar la nueva habilidad. Y eso está pensado para comérmelo de boca. Así, pum. Estás en todo el morro, en todo el hocico. Ay, Dios mío. La verdad es que no sé cómo me voy a matar esta cosa. Son los típicos jefes que ya te exigen. Todo lo que has aprendido en el juego. Y aquí pues nos comemos una mierda. Después de dos meses a jugar. Madre mía, que no da tiempo a nada. Ya estás con la ulti. Que me quiero salir de aquí, perro. Bueno. Me la he cubierto. Pero es que no tengo vida, no voy a aguantar más. No sé dónde mierda está. Vale. Vale, eso va así. Si me hace ese combo, pues, muy mal. Vale, la barrita abajo no es que sea vida. Es que es de la habilidad esta nueva. ¿Veis? Pensaba que era vida, en serio. Pero no. Madre mía. Anda, que quita poco el perro. Vale, una habilidad perdida. Relajado, relajado. Madre mía. Y es que ya está. Cuatro golpes me mata el perro este. Ah, que había curas por aquí. Vale, ahí ha pillado bien. No, otra vez la ulti. Pues me cubro, es que no me queda otra. Madre mía. Vale, perfecto. Por fin, chaval. Cual que nada será fácil. Vale, y este es el primer objeto de no sé cuántos. No sé cuántos objetos son, la verdad. Vale, vamos a comprobar si se está grabando esto bien. Si, se está grabando divinamente. Así que podemos proseguir. Vale, incienso. Pues eso, un poquito de incienso del man este, ¿no? Y no hay algo por aquí extra. Ah, vale. Tremendo templo para aumentar la vida. Por las bragas de Buda. Ya está. Suficiente. Nos han partido el morro, ¿eh? Y este man aquí, como si nada. En plan, tú estabas luchando y yo ya estaba. Pringao. Pues nada. A ver. Y ya está. ¿Qué es lo que se supone que hay que hacer? Pirarse de aquí, ¿no? Vale. ¿Dónde está esto? Esto. ¿Y dónde hay más historias de esas? ¿Esto qué es? Arrepentimiento de Toshi. Vale, vamos a este, ¿no? No sé si por aquí o por aquí. Vamos por aquí. Vale, vale. Aquí no había un cofre que no abrimos o si abrimos. La verdad es que en esta serie hemos estado rebuscando todo. De hecho, creo que el... ¿Esto qué es? Vale, no tenemos acceso ahí. Vale, ahí está. Vale, vale. Con el poder nuevo podemos acceder. Vale, aquí el chiste, ¿cuál es? Vale, un, dos, tres. Vale, un, tres, dos. Vale. ¿Y con eso qué hago? ¿Con eso qué hago? ¿Qué hago con esa información? ¿Qué hago con esta información? Ah, vale, disparar. ¿Qué hago con esta información? Un, dos, tres. Un, dos, dos, tres. Ah, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué na? Ah, que son portales mágicos. Ok. ¿Cuánto daño ha hecho Harry Potter? Wingardium Leviosa Es Leviosa No Leviosa Vale, ok, por aquí tal No sé qué, un saltito Un rapidín, rapidín No, no te cierres Pero si el chiste era Darle ahí Toma 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 Eh, perro Vale, y eso que me ha solucionado No lo sabemos, ¿no? Yo juraría que ha saltado aquí un enemigo, eh No me hagáis mucho caso Eh, vale Aún Y por qué no lanza más Vale, esto empieza a tener dificultad Seguramente la haya cagado ya tres veces Pero bueno, no importa, ¿no? No, encheno Ah, vale No Menos mal Que es un juego bastante falso y podemos trepar ¿y aquí ahora qué? aquí se nos acaba el chollo o sea que algo hemos hecho mal por no decir todo vale eso no se ha, ni se ha inmutado bueno vamos a hacerlo así y tal vale que bien yo creo que así ah vale que desaparece el portal que bien a ver si así y aquí qué no me creo, no me creo esto la verdad pues ALV madre mía antes hemos llegado a ver ahí vale una esto no llega ni de coña a ver son tres no en principio yo no veo más en serio no llega vale esa ya está vale perfecto tal y ya estaría por fin atrás vale aquí vale hay un 4 imagino que habrá más pedestales ¿no? donde ponerse y ver el siguiente número eso hacerla de pinto pinto gorgorito suele funcionar también a ver chica esta no no sé qué he hecho pero lo he hecho ya estaría no a ver no toma vale debería gastar puntos de habilidad eso sí a ver qué tenemos aquí esto ya lo tenemos tenemos todo tal no sé qué vale lo de las bombas no bueno ahí vamos gastando al Tune vale ahí están esos pedestales desde desde el de la izquierda hemos visto que esa de ellos es la última así que con que veamos un par más vale esta es la primera pues hacemos una tres tal y cuatro porque lo digo yo vale no ha funcionado ni mi puntería tampoco madre madre mía las flechitas podríamos tener más flechas vale esa es la uno pues esta va a ser la dos y esa la tres y esa la cuatro y tampoco toma pues nada nos fijamos en esto eso eso va ahí porque lo digo yo ah vale ahora de repente en la dos entonces tiene que ser algo así uno dos tres cuatro y si que podría haber por ahí algo sí pero me da bastante igual la verdad a ver un poquito por aquí tal no sé qué saltiños un poquito de huevo de codorniz de avestruz de ave rapaz y aquí que a la cigüeña lo vi malo vale igual eso no es es por aquí no vale hay que planificar los saltos no se puede ir así a la ligera que se supone que tengo que hacer bajo por ahí salto allí vale ayúdame careta que son con estas vainas vale lo estoy lanzando un poco como al culo no ahora sintiendo fila de puta ahora aquí hacemos así tal no sé qué tal no sé qué y aquí pues más tal no sé qué ¿no? y llegamos aquí porque tiene lógica estos muggles no se enteran de nada vale aquí hay pelea eso está claro no sé por qué he visto eso para curarse si no dos o sea que nos van a dar un palizón la campana de Sekiro venga hombre tienes que usar a los Pokémon para darle al esto que es oh un hada vamos a perseguirla nos llevará a la muerte pues no lo sé yo por si acaso vale otro man que nos va a partir a la madre algo le pasa a los gráficos porque ha tardado veis como tarda un poco en ponerse las texturas vale el Yasuo este nos va a partir la cabeza es una mezcla entre Yasuo es River de las Tortugas Ninja vale nos ha dado con el pie en la boca muy bien y está flotando estás tú que le das una flecha a este man te relajas vale vale ya sabemos que el pie está muy grande son 57 de pie y punto débil y qué tal no no tienes de eso tú no pero bueno nerfena esa mierda hostia le he quitado el gorro vale el pie ya no me lo metes en la boca igual te metes en el ojo ostras vale 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 esto está para esconderse vale ok ahora entiendo no hombre no te iba a meter esto vale ya está ya está hay que abusar un poco de eso como que le pierdo el target no con el arco no perro vale me ha drenado esa mierda no vaya mierda palo no no aguanta nada hola ponte vengo a que me des otra vez tremenda golpiza pero bueno pero bueno pero se me ha cubierto tira para allá perro el poder de las tortugas otra vez el pie vale necesito curarme he dicho que me cures ah que no está disponible y esto tampoco pero bueno no sé no entiendo por qué no puedo coger las curas no son mis curas que gasta gasta Ruth no debería gastar Ruth la verdad si al suelo me tira hasta no sé qué uff como lo he hecho pues no lo sé y no me puedo curar todavía no le he quitado el gorro vale corre 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 como Forrest Gump me he hecho caca no hombre no mira como está de vida de un placaje eléctrico se lo he explicado al final le quito el gorro y ahora que me aumentan más la vida porque no lo sé la verdad cúspito todo el día ok meditar imagino que ahora nos deberían dar algo en esta zona si la exploramos pero como paso ya está ¿os habéis dado cuenta que se ha hecho de noche en lo que meditamos que nos cuentas muchos hicieron señal la campana ni siquiera o sea que la respuesta es la campana vamos a la campana no hombre no hay que ir al siguiente punto lo cual debería haber por aquí un teleporte cerca ¿será la campana? no a ver la campana no sé yo podrías haberla diseñado un poco por dentro la verdad estaría bastante guapo vale necesitamos un teleporte que está aquí como veis hay mucho que explorar por aquí a ver si usamos esto otra vez ¿qué pasa? nada no pasa nada ¿dónde está la vaina? está ahí abajo ¿veis? está pensado para que no explores esta zona y te pires directamente por aquí era por aquí ¿no? ahí está pero de todas formas fijaros hay camino por ahí se puede ir nadando por ahí tal no sé qué allí pero bueno paso paso vamos a acabar el juego porque quiero empezar Resident Evil 8 a ver mmm no se puede ir aquí directamente no y ahí tampoco vamos aquí al centro de la aldea la 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 fijaros el cacho de barra de vida que tenemos por cierto seguramente en el episodio anterior hicimos cosas que no están hechas tipo coger eso que yo lo siento mucho siempre pasan cosas raras con los save ya sea en emulador ya sea porque el juego no está bien optimizado no optimizado no es la palabra sino que tiene algún fallo el juego lo tengo que parchear punto ya está a ver sería por aquí vale y aquí había una vaina veis esto no sé si en el anterior episodio lo hice o no seguramente sí porque estuve explorando bastante pero sin guardar esa es la putada vale aquí hay un teleport y aquí hay palos y aquí hay palos madre mía ya no me ibas hasta en la aldea a ver tú deja de mirar me pongo nervioso qué tal unos palos ahora aparecerá uno gigante y me hará falta las magias las buenas y no tendré como la del martillo por ejemplo efectivo y wonder esto si vienes aquí con hierro y bajo pues te parten la cabeza estas cosas como te alejes un poco de la zona de pelea de repente ya no cuenta o sea se reinicia todo y pierdes ahí el tiempo esto que es esto me recuerda mucho al donkey con lo siento mucho esto que va por niveles si hace que no hubo un colo de estos ni se sabe vale voy a esperar a que se recargan las flechas y le damos otra vez que no se quedan estamos por los loles la verdad vale me dan un friki punto de estos no dame un pokemon de eso ah vale y me dan un pokemon hola soy Alejandro el capo no tengo cuello vale eso si que lo voy a activar toco toco ahí está por si acaso el camino es por ahí la 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 vale esto no hay alguna manera de venir por aquí con los bichos digio evolucionados no verdad abre eso perro o cositas azules tengo 4000 que útiles son la verdad es que ponerle los gorritos a los bichos esto no vale de nada si me pusieses algo más llamativo como pon a todos tus muñecos de este de este gorro y te damos un punto más de ataque tres puntos más de ataque o cinco de defensa algo así estaría más interesante pero solo gorritos que son puramente estáticos cuando llevas ya la mitad del juego pues ya pasas directamente ponerle nada o luego son tantos que al final es un gurruño aquí de muñecos que ni los ves vale se viene una zona peligrosa vale me gusta ese guardado automático que he hecho corre que nos pisa ostras he pasado o por qué pasado si no pues no hubiese pasado no que me tiran cosas esto quiero testear en este video así estoy muy cerca del micro porque si es así en el siguiente no os preocupéis que lo alejo un palmo o algo así y ya está que no sé si se ha desconfigurado el micro el micro o que leches suele pasar o sea hay youtubers que no tienen dos vídeos con el audio igual siempre lo están tocando salta salta para aquí tal no sé qué eso no sé para qué lo voy a recoger ah vale de ahí sale un espíritu que nos va indicando el camino vale aquí ya hemos estado o me suena usar máscara vale de aquí ya no tengo idea de lo que pasa esa barba a ver si la cargamos las texturas es que no sé si vosotros lo estáis viendo bien como pasó con el bio raptant que yo veía fallos gráficos que vosotros no por el tema de el modo ventana y tal y cual el OBS no sé cómo lo harán los streamers para cambiar de juego cada 2x3 pero a mí el OBS no me no me capta bien los juegos o sea no se me actualiza por así decir la lista de cosas que tengo abiertas si ahora mismo cierro esto ya abro el League of Legends el League of Legends no me lo carga tendría que cerrar el OBS y volverlo a abrir y aún así no sé si lo cargaría de hecho para que me cargue el Kena he tenido que hacer otra nueva escena que es muy raro solo me pasa a mí no creo estoy rompiendo todo lo que veo la verdad bueno aquí va a haber pelea por razones obvias pero habrá que romper todo previamente ¿no? digo tal sal y sal y ya está hoy no enciendo ¿a dónde ha ido la estela? aquí ya ha caído esto ponedlo ahí perros lo estáis deseando ostras y por qué no hay música siempre hay música de pelea pues nada sin música no pasa nada mejor para el copyright así no me reclaman nada ya estaría ¿no? esto no sé para qué lo cojo siempre hay que primero mirar y luego ya ver en qué se utiliza fijaros el Digimon que tenemos ya poco se habla bueno igual era para esto un ídolo ah no no es un ídolo de teletransporte pues vaya mierda a ver aquí igual te hacemos así y ya está uno que tiene skills a ver qué más muy oscuro esta parte ah que esta esta piba corría vale si hay para curarse es que hay pelea es lo que indica nuestra lógica nos da la sensación de que aquí ya hemos estado todo y esto donde va ahí ¿para dónde va Harry Potter? deja de marear vale aquí es donde se va a disputar la gran pelea pues nada otra careta es es Varus de League of Legends por favor carga las texturas bien si es Varus directamente empieza a llover tal a ver te estás quieto buena ulti Varus yo creo que te voy a lanzar directamente una ulti ostras que bien ¿no? venga omitimos esto aparece Varus volando League of Legends le he cortado la ulti toma te me calmas te me calmas que no 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 ya 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 te calmas te calmas te calmas esto no le da no ni harto vino disculpad la cámara pero pero no no una a ver si me ve eso está claro ¡Vamos! tremenda ulti pero bueno, por que pega tanto? hay que cortarle ese ataque y ya está. igual nos parte la madre. no le veo. venga hombre, debería haberle cortado, no? si me pones enemigos que vuelan, pues hazme volar a mí también, no? si ese muñeco puede, yo también puedo. vale, no es tan fácil. a ver son goku. madre mía. no le voy a meter martillazos. que lo voy a meter cuando tenga, cuando tenga demasiados. cuándo va a ser eso? bueno. hay que hombre. parece que se va para un lado, pero es mentira. vale, esa es. y seguro que no le he quitado ni vida. bueno, ahí le he pegado, pero no cae. apuntar es tontería. no hombre, no. he caído en su ulti. sí. ay dios mío. no. no va a ser fácil, la verdad. volando, volando, siempre arriba. es que con las granadas tampoco le voy a dar. ah bueno, que dispara las granadas. tremenda distracción. creo. que no le quito nada en comparación con lo que me quita a mí. curame, perro. dónde está? podría darle alguna vez? no, verdad? no va a ser hoy. uff. que tiene la w de asio. eso es trampa. le está aplicando. no sé cuál es la técnica, seguramente tenga algún punto de brille. que no estoy viendo es que no le quito nada esa flecha le ha hecho cosquillas bueno está el tema de los árboles no me imagino vale vale, vamos a los árboles hay que ser uno con el bosque joder, lo que se mueve esa mierda ah, que se puede hacer daño a sí mismo vale, de hecho le he hecho algo de daño pero los árboles se rompen ostras, eso no vale, pues ya tenemos una strat no es que el man va poniendo trampas o no, ya estaban vale, esa ya la podemos excavar vale, la reventa vale, la reventa es que le pierdo de vista tan fácil que no me da tiempo ni a pegarle bueno, algo le hemos pegado le he hecho la contra como lo he matado no lo sé hemos caído en la puta la una la otra la otra la otra es que hay ayuda, eso no lo ha esta ya es la última, un arpón, una punta de lanza, un lo que quiera ser primero meditar, importante por cierto ya están los villancicos otra vez, así que aquí debería bajar el volumen o la sensibilidad al micrófono, aparte de que lo tengo muy cerca para evitar el ruido externo vale, en principio ya deberemos poder ir al jefe final como siempre, mirar dónde está el ídolo o el teleporte esto está un poco cogido del God of War, del nuevo que por cierto hay ganas del Ragnarok también he visto que el nuevo Horizon Zero Dawn va a salir para Play 5 y para Play 4 así que no sé yo la diferencia, habrá que ver vídeos vale, ya estamos aquí y a donde nos van a partir la madre pero bueno hemos venido a jugar, ¿no? pues al final es como todos los bosses, ¿no? recogen las tres reliquias o recuerdos o lo que sea a reventarse a palos en el chat en el chat tu voluntad es fuerte, espíritu guiado la fuerza de la montaña es mi no, 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 no es hora, Toshi te va a ir, y podemos restaurar tu casa juntos ¿te quieres desafiarme? ven se viene Goku contra Vegetta igual una niña con un palo eh, eh, espérate, espérate Toshi te calmas qué pasa Krook, igual no se ha quitado un cuarto de guía y yo le he quitado mierda tosicorrupto se transforma en fuego esto me recuerda, me recuerda, me recuerda, me recuerda al phantom ganon puede usted dejar de hacer cosas pues me ha partido la cabeza, ¿no? nos vamos a calmar un poquito vamos a escuchar los villancicos de fondo beben los peces en el río se emborrachan de agua los peces beben y vuelven a beber y una vez que han bebido vuelven a beber es como un bucle no pueden parar los peces de beber en el río porque hay mucha agua y claro, hasta que se acabe el agua del río pues no paran de beber los peces en el río y tal y es lo que hay omitir vale, tosicorrupto vale, ahí le he hecho la contra bien no sé cómo vale hay mal es la típica pelea en la que no nos van a poner curaciones ninguna, ¿no? pues nada, tres golpes y vamos al pozo, ¿no? eso es lo que tiene ande, 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 a la mar y morena ande, 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 que es la noche buena ande, la buena vale, aah, aah, vestida es un ataque que vale hostia, eso fue no sé qué hay que hacer aquí, eh un poquito phantom ganon, tal, no sé qué eso ya lo hemos visto y me devuelve la flecha porque es lo normal, ¿no? toma, tosicorrupto ea, este, a este no le hace mucho efecto, este, eh no le hace mucho efecto, la verdad pero bueno, empezamos la pelea con vale, ahí hay un chisme de esos para curarse dos no los he visto, eh hasta ahora os lo prometo no, no lo hago aposta pero es que ahora desaparecen, ¿no? yo creo que no se puede hacer contra si si no tienes barra de defensa ojo, ahí el phantom ganon haciendo cosas de phantom ganon aah le podemos cortar eso toma bueno, a ver ya, a ver aquí como conseguimos barra de de los pinchos como me ha dado no, no lo sé me devuelve las flechas ¿habéis visto alguna vez algún boss donde lo puedo que os devuelva las flechas? me cago en Ross me reventa es que se esquiva eso el perro yo esto no lo puedo usar pues GG ok vale focus no lo hemos quitado ni mierda pero hay que tener en cuenta que la embestida es un ataque también le podemos cortar nosotros cosas aunque no se venga arriba donde está el man y ahora me curo porras no debería haber hecho esto debería haber cogido la cura pero bueno joder devolverme las flechas ¿a qué quiero el arco entonces? ¿eso qué es? boom boom vale vale momento de curación mierda nos reventa es que es lo que hay no hay más porras me recuerda al víctor del league of legends todo me recuerda al league of legends últimamente venga omitir vale vale ahí le cortamos las primeras el problema de esto es que gasta barra de escudo y hay que mantener la distancia vale ya estaría ¿dónde está? no lo sé vale le metemos una y salimos por patas pero bueno pero bueno y no le pego pues nada pues nada vale vale ok eso es hielo eso es diferente eso es diferente se pone turbia la cosa imaginaros en difícil en difícil probé yo hasta la mitad del juego más o menos y cuando sabes jugar pues bueno los primeros pues esto los haces porque te los haces pero luego llega un punto en el que aparecen los enemigos de armadura son piedras y eso ya tiene mucha vida esto no sé esto no sé porque tengo que acercarme tanto para para pillarlo es que claro no le corto ni los ataques y él me corta todo tan gratis y tan gratuito y tan todo boom bumba al suelo al suelo al suelo madre mía el final boss vale eso lo tenemos más o menos dominado al principio hay que cortarle el ataque con con la vestida al populations le corto la a me 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 Si será que no tenemos escudo, pues nos parte la madre. El truco es esto. Cortarle los ataques con la embestida y ya está. Y esas mierdas cubrírselas, por supuesto. Eso nos va a devolver el ataque. ¿Veis? Ahí lo cortamos. ¡Va! ¡Va! Vale. Una vez estuneado le metemos un par de estos. Vale, vale. Fácil. Hay que correr cuando no tengamos escudo. Correr. Sin más. Para el infinito. ¿Cómo esto es eso? Pues como siempre, con ya. Vale. Ahí no le he cortado nada. Ah, vale, vale. Qué susto. No lo mato. Me he hecho caca ahí. No recordaba eso. Ah, ahora es él el que controla los p... No, pímonos. No. Ah. No. No. Ah. los pigmins son demonios lección aprendida, ¿no? ya estaría, ¿no? pues nada, habrá que cruzar por aquí efectivo y wonder y ahora que nos vamos para casa ya hemos cumplido nuestra función santuario de la montaña donde las leyes de la física están un poco distorsionadas, ¿no? aquí, Salman otra pelea no, me creo que vaya a otra pelea creo que sí que la va a ver sí la va a ver fijaros el círculo rojo este indica peligro peligro la, 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 la pues está costando las peleas no sé no es penséis que esto hostia dark souls la cabeza en el brazo ah, vale, va a ser, va a ser granada o sea que sí primero granadita y tampoco ah, bueno, sí no, hombre, no pues primero tiras granadas ahí lo veo más que mejor. Madre mía, nos va a reventar. Claro, aquí encima no tenemos derrot esos. Nada. Que sea lo que dios quiera. Adiós. F. La 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 la. Otra vez hay que comerse la cena, no creo. Madre mía. Que solo sirvan las granadas. Ya es un coñazo. Claro, aquí no me puedo curar. Qué chiste. Es que no valen unas cuantas flechas y ya está. Creo que sí. Sí, me venía a valer. Vale. Madre mía, las flechas. Que yo entiendo que sean de energía y todo lo que tú quieras. Pero no sé. Cárgate. Palma. Sí. Vale. Quería subir las mejoras, pero yo creo que no sirve. Vale. Escudo si tenemos. Pues hecho bien en subirlo. No sé si se va a guardar. Seguramente sí. Vale. No veo. 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 No tengo el efecto matriz. Esto es un poco Ganon. Ya fijaros como se ha quedado la granada. No recuerda un poco a Ganon de Breath of the Wild. A ver, no se parece en nada, eso está claro. Pero el hecho de tener que dispararle a X puntos. Lo que pasa es que el Ganon de Breath of the Wild era un chiste. Hostia, no me jodas que tengo que hacer todas las fases de luna. Bueno, no pasa nada, soy el mejor. Los lagartos no eran con bombas. Ah claro, no tengo el martillo. Es la gracia de estas peleas. Me hace gracia como me dan energía de esa dorada. No lo veis ahí. Dios Root. Esto ya no ha cortado. Un solo ojo, carro. Vale. Y estos enemigos que siempre he usado el martillo. Como los mato. Bueno, la música mola. Buah, una cura. Buah. Ah, que esto tiraba a Boomerang. Por cierto. Importante recordar. Esto no da vida, ¿no? Ni harto de sopa. Espero que sea un puto checkpoint. Vale. Me dan unos pocos rumores. pero vamos, que no me solucionan la mierda necesito vida easy kill a gusto por la no se puede no se si habrá puntos de control aquí no, no me jodas tiene pinta de ser uno de los combates mas jodidos que se pueden hacer? porque madre vale, uno son dos flechas bueno, si empezamos así, mal vamos que quita un wolf vale, hay que romperle tres cositas siguiente fase tal, no se que que yo creo que lo voy a hacer todo con el arco en medida de lo posible porque si vamos a tener la misma vida para todo el combate no conviene arriesgarse tiene pinta de que ese bicho va a tener 800.000 fases y vamos a estar aquí hasta mañana cuatro horas de vídeo pues puede ser si, si, todo lo que tú quieras pero yo no me acerco yo con el arco aquí bueno, bueno, bueno opinión madre mía con rodar antes a ver si le pillo una buena strut uff me he hecho caca madre mía al final estamos como antes exactamente igual vale, se me recargan, ¿no? al menos y por aquí había curas, ¿no? creo vale no, hombre, no ¿por qué me agarra? vale, ojalá darle una flecha, ¿no? pero claro solo tenemos seis no hay más curas sí, hay uno había, por lo menos ¿le ha cogido? sí pero bueno nada, que no le puedo dar a ningún lado imagínate tener una cura ¿cómo tiene que ser eso? madre mía otra vez al rayito no, hombre, no no, hombre, no muertísimo no me creo que no haya puntos de control en esta mierda de voz esto requiere una concentración que flipas imagínate en ultradifícil no se le puedo dar la manito, aunque sea vale, dos venga hombre, me vas a dar un golpe venga, ya esta eh, debería ser venga hombre, debería ser suficiente y le he roto 3 antes cuando le hemos roto 3 mira, matame porque... yo creo que se ha bugueado el juego maldita sea ¿cuánto llevamos de grabación? dos horitas meh ni tan mal ni no ni no ni vale, hay que darle la manita vale, una rota dos rotos mira, no antes le he roto 3 y no ha pasado eso por algún motivo vale, ahora viene el joder me da más miedo el del boomerang ese que el perro es que no me la quiero jugar sé que en principio no deberían quitarme vida vale, siguiente escena, tal, no sé qué bueno, aquí está el juego este puto bicho, no sé por qué no muere de una, que es una maldita mosca vale, esta y la técnica era esta y así todo el rato eso también sirve eso no, voy a enterrarse mientras bien vale, estamos pillando otra vez como tontos fíjate que ya sé la estrategia, que es tan solo hacer esto vale, me la cubro, ahí sí vale, ahí me ha roto de escudo, no hay no hay de otra vale, tenemos más vida que antes ya es un progreso venga, sí, que de tal los bichos vamos a hacer así yo estoy giñado ya vale, ahora hay que priorizar la cura está ahí corriendo, tal, no sé qué ahora este bicho no tiene de repente marca ninguna, el grito me pega me coge al vuelo por alguna razón vale, vale, esto va a hacer vale, en teoría solo queda una no, por romper el grito que pega por algún motivo vale, ya estamos faileando lo cual no es bueno vale, me he curado ya está, ¿no? o no es suficiente no es checkpoint esta mierda o va a ser que no va a ser que como me caiga hay que empezar otra vez a ver, ahora, ¿dónde es? ahí madre mía, plataformeo a estas alturas no, ¿qué hago? habéis visto que he intentado usar el arco rápido y ha hecho el ataque vertical vale, aquí, ¿dónde hemos dicho que es? vale, aquí bombas, tal, no sé qué esta noche noche buena y mañana no ya estaría venga, hombre sí, pero no me curan esto es a ver si es checkpoint o no es checkpoint venga, hombre y por qué me quita vida todo vale, como pierdo esta fase yo creo que raja aquí ¿qué pasa? que guansotea todo no creo, ¿no? ah, es el bicho esto el que guansotea y aquí a ver qué haces se van muriendo los bichos la verdad no sé qué hay que hacer llagarle, sin más vosotros pensáis que le quito vida ¿no? no te hago ni mierda 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 Vale, ya no tengo más curas. Pues estoy realmente super. Es como en ciertos momentos, no sé qué momentos en concreto. Pero bueno, ya podría tener robo de vida esta. Mañeco. Alguna habilidad que le succiones. Es que no sé en qué momentos... Lo puedo quitar la cosa esa. Al final no ha tenido ni que pegarle. Lo cual es bastante absurdo. Easy kill. Pues ya estaría. No. 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 está la luz del mando diciendo cárgame y lleva razón porque lo he usado muchísimo y todavía no lo he cargado lleva desde octubre sin cargarse tampoco lo he usado desde entonces pero en octubre si lo use bastante de duración de uso intensivo te dura una semana así caretas No entendí por qué nos detrás. Mi casa estaba deslizando. Y la gente me miró la respuesta. Me... ...me falté. ¡Suscríbete al canal! 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 Él entendió el objetivo de Dios. El miedo me llevó a mis actos. Y me destruyó algo hermoso. Si yo solo escuché a Zajuro, ¿cuántos habría salvado? Lo siento, Kamsi. No hemos pensado que sufrimos este dolor. La tristeza es natural, pero nos puede imprimir, cambiar quien somos. Tu tormenta duró mucho tiempo. Nada cambiará lo que sucedió aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquel viejo estaba muerto todo el rato. Qué bueno. Tremendo cobardo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Me tengo que acelerar el harakiri? ¿O qué leches? Ha estado guapo el juego este. Lo que pasa es que no ha tenido mucho apoyo. Pero traeremos más. Como ya os he dicho, seguiremos con Resident Evil Village. Y no sé si continuar alguna serie de Zelda Randomizer que pueda rescatar. Eso ya iremos viendo lo que me comentéis. Meditar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es literalmente un marrameao marra marrameao es como Mew, un poco os acordáis del pokemon Mew, no? imagino sí, me recuerda mucho a mí juegazo, la verdad que juegazo bueno, aquí acabamos con Kena como ya os he dicho, seguiremos con Resident Evil Village va a ser mi novena run de ese juego para que veáis las armas y todo el potencial que hay con los extras y nada, espero que paséis feliz noche vieja no sé si mañana haré directo o algo empezando el Village o lo haré en vídeo, yo creo que lo haré en vídeos pero vamos, que ya os comento que el tránsito a Twitch tiene que ser necesario por el tema de la nueva ley que ponen el año que viene así que es muy posible que a la primera reclamación no te pongan ni strike ni nada simplemente te borren el canal directamente así que está la cosa muy turbia con YouTube y con Twitch también, pero en Twitch ya es más complicado que dejes un directo resubido o lo que sea así que nada, feliz navidad a todos y nos veremos en próximos vídeos crrrrrax y tal chau 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 chau